Homework Make the singular nouns into plural nouns Chicos, vamos a transformar los sentidos de singular a plural ¿Sí? Tenemos acá An orange, ¿no? An orange Una naranja An orange Y Luego decimos One, two, three, four Four oranges Four oranges En este caso, ¿sí? Vemos que la palabra orange, naranja, es countable ¿Por qué es countable? Porque yo puedo contarlo Una, dos, tres, cuatro naranjas Y también está en singular y en plural Por eso es que es countable, ¿sí? Entonces yo diré Four oranges Le agrego la S Number two Número dos Anáfol Anáfol Anáfol, una manzana Anáfol, una manzana Singular, es singular Y luego dice One, two, three apples One, two, three apples Entonces, ¿tres qué? Tres manzanas En este caso Apple, manzana Puedo contarla ¿No? Con los números Y singular y plural Entonces digo Three apples Next Siguiente A banana Ok, a banana Que vendría a ser Un plátano, ¿cierto? Only one Solamente uno Singular Pero también puedo decir One, two, two Dos Plural Y si es plural Entonces Está en singular Está en plural Y lo puedo contar con los números No, es countable Es countable ¿Sí? Entonces diríamos Two bananas Dos bananas ¿Sí? Next Siguiente Vamos a continuar With number four Con el número cuatro A hamburger A hamburger A hamburger Es una hamburguesa ¿Sí? Only one Solamente una Singular Pero acá tenemos One, two Three hamburgers Three hamburgers Tres hamburguesas ¿Ok? So this is countable Entonces es countable Porque tú lo puedes contar Tienes Una Tres ¿Sí? Singular Y plural Three hamburgers Tres hamburguesas Entonces decimos Lo siguiente Un sustantivo Es countable Es decir Se puede contar Cuando Tiene forma singular También plural Y obviamente Bueno También nos ayudamos Con los números Thank you Gracias